Música Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí En mi destino seguiré siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón En mi destino seguiré siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Pero yo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo Mi amor De triste llanto Mi bien Me des un beso Por mi perdón Fuerza venido ahí Música Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí En mi destino seguiré siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón En mi destino seguiré siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón La yo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo Mi amor De triste llanto Mi bien Me des un beso Por mi perdón Y en un sollozo Mi amor De triste llanto Mi bien Me des un beso Por mi perdón Me des un beso Por mi perdón